en la ponemórica de no sé dónde, acabamos de generar un pequeño coro. Un pequeño coro en el cual naturalmente nos vamos sincronizando. Por esto de que las neuronas y nuestro cerebro está acostumbrado a generar estos comportamientos de grupo donde imita y donde se adapta. ¿Esto qué significa? Que todos jugamos a lo mismo, que nos gusta respetar las reglas del juego. Por eso nos vemos en las canchas de fútbol, incluso en los potreros, o sea, en las canchas de barrio, no vemos que alguien va jugando con los pies, de repente lo agarra con la mano y se va caminando. Porque las reglas son otras. Y en las organizaciones, en las organizaciones donde trabajamos, en nuestras organizaciones donde estudiamos, también seguimos esas reglas. Si hay que hablar cuando se levanta la mano, hablamos cuando se levanta la mano. Y si alguien habla sin que se levante la mano, lo miramos diciendo, qué desubicado, no sabe que las reglas son otras. Entonces estamos acostumbrados a jugar según las reglas. Eso no es malo ni bueno, es un hecho. Simplemente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, de estos hechos que conocemos, sacar el mayor partido posible. Sabiendo que nuestro cerebro funciona así, qué podemos hacer para exprimir nuestro cerebro y aprovechando esa estructura con la cual normalmente conformamos, sacar más ideas y generar más ideas. Y vamos a sonar mucho más fuerte cuando estamos coordinados y cuando estamos todos haciendo el que cuando estamos cada uno haciendo su ruidito por su lado. Porque sumamos. Pregunta. Volvemos a un pequeño ping pong de preguntas. ¿De quién es una idea? ¿De quién es una idea? Puedes pasarlo por ahí a... Del que la promueve. ¿Del que la promueve? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿De quién es una idea? Del que la desarrolla. ¿Del que la desarrolla? ¿De quién es una idea? Más cerca, más cerca. Del que la necesita. Del que la necesita. Mira qué interesante. ¿Así? ¿Del creativo? Del creativo, por ejemplo. Del que la hace realidad. ¿De cómo? Del que la hace realidad. Vale, muy bien. ¿Alguno más? Allí. Del que la registra. Del que la registra. Muy bien. Es que la idea es el que la registra. Y nos hemos invitado sofisticados sistemas para decir, esta idea es mía. Y que nadie más la use. Ustedes saben que ya existen las bombillas que no se queman. Ya existe el auto eléctrico. Ya existen ese tipo de cosas. ¿Y por qué no las vemos en nuestra cotidianidad? Porque las compañías que hacen las bombillas que se queman y los autos que usan gasolina, son los dueños de esas ideas. Entonces hemos invertido en sofisticados sistemas de registro. Para decir, esta idea es mía. Lo cual, lo que es, es un ejercicio de pereza por no querer generar nuevas ideas cuando desde la competencia lo copia. Gracias a Dios y desgraciadamente ha entrado China en el mercado. Digo, gracias a Dios y desgraciadamente. Desgraciadamente porque China con sus precios y su capacidad de copiar y sacar lo mismo a 2,50, está devastando los mercados locales. Pero digo afortunadamente porque lo que está empujando es a agrega valor. No alcanza con hacer lo mismo más barato. Hay que agregar valor. La nueva ventaja competitiva está en agregar valor. Como ustedes van a trabajar, por ejemplo, en la serie de video, van a ver mil series de videos diferentes. ¿En dónde está la diferencia? En que uno puede estar en que actuó este, el otro en el que actuó este. Pero si tenemos una con Tom Cruise y el otro con George Clooney, ¿dónde está? Y los que le guste Tom Cruise o los que le guste George Clooney. Pero en el fondo estará en el que agregue más valor, en este caso, al espectador. Entonces, en un mundo globalizado donde los materiales son los mismos, donde contamos con las mismas materias primas, donde contamos casi con la misma información porque está globalizada, la ventaja competitiva está en las ideas que generan valor. ¿Vale? Bien. Bueno, basta de charla, que esto es un taller. ¿Qué actitudes podemos tener al momento de generar ideas? Hay tres actitudes vitales, por así decirlo. Una actitud, que es la que adoptamos permanentemente, que es, hay dos posibilidades. La que me estás plantando tú y la que me imagino yo. Y vamos a pelearnos a muerte hasta que uno de los dos va a ganar. O tengo razón yo o tengo razón tú. Y si hay una discrepancia de poder, seguramente gane el que tenga más poder. Si es tu jefe y tú, seguramente la razón la termine teniendo tu jefe. Si es tu profesor y tú, seguramente la siga teniendo tu profesor. Con lo cual, solo hay dos posibilidades y vamos a discutir largo y tendido y desgastadamente hasta que veamos cuál de estas posibilidades es cierta. Luego tenemos otro approach, que es, tenemos que buscar más posibilidades. Hay que buscar más. Busquen más. De ahora en más, se dedican las próximas dos horas a buscar más posibilidades. Lo cual es un ejercicio que primero nos tensiona a todos y nos presiona. Mejor que nos os ocurra algo rápido, mejor que nos os ocurra algo bueno. Tenemos que seguir buscando, aunque no le encontremos el sentido a esto. Ya encontramos algo de valor, pero igual tenemos que seguir buscando. Donde la creatividad es una presión de la cual queremos escaparnos y que se ocupen los creativos. Y tenemos el approach que interesaremos aquí. Que es, por el momento tenemos estas dos. Vamos a dedicarle un tiempo limitado a aplicar una técnica para generar más. Y este es el approach, este es el enfoque que le daremos nosotros a las técnicas de creatividad. Hoy día tenemos dos guiones posibles. Vamos a aplicar un tiempo limitado, dícese 15 minutos, a aplicar estas dos técnicas para generar más guiones posibles. De esta forma, la creatividad deja de ser una entelequia flotando en el aire a pasar a ser una herramienta práctica que aplico cuando necesito agregar valor. Bien. Vamos a empezar a generar ideas. ¿Cómo vamos a generar ideas? Vamos a empezar con algo que inventó el doctor Eduard de Bono, que se llaman provocaciones. ¿Qué es una provocación? Una provocación no es una idea en sí misma. No es una idea en sí misma. Sino es una forma de llegar a una idea. Es una forma de llegar a una idea. Una provocación puede ser irracional, ya que una provocación racional es en realidad una hipótesis a comprobar. Y no buscamos hipótesis. Buscamos algo que mueva nuestro cerebro, que nuestro cerebro se mueva para nuevas direcciones. Es difícil llegar a estas direcciones, a las cuales llegaremos a través de lo irracional, llegar a través de lo lógico. Va a ser muy difícil. Y los motivos de una provocación aparecen luego de que ya se utilizaron. Por ejemplo, voy a abrir un programa que conocemos todos, que se llama Paint. Y ahora se preguntan, ¿qué has hecho? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a imaginar por un momento que esto es un nuevo diseño de paraguas. ¿Vale? Un nuevo diseño de un paraguas. Eso es un paraguas, ¿sabes? Un paraguas. Solamente que lo he diseñado diferente. Lo estoy haciendo de esta forma. Lo que me gustaría que hagáis en los próximos dos minutos. Tenéis post-it aquí para que trabajéis. Tenéis bolis también. No quiero que me digáis que no tenéis donde escribir. ¿Puedes pasarlo por allí? Abrirlo, sacar un toquillo y pasarle al compañero para que todos tengan. No necesitáis 100 posts cada uno. Así que sacar algunos y pasarle al compañero. ¿Tenéis bolis? ¿Podés pasar los bolis? ¿Bolis? ¿Por aquí? ¿Ya tienes? ¿Bolis? ¿Por aquí? ¿Pasa por ahí, por favor? Gracias. ¿Bolis? ¿Bien? ¿Todos tienen papel? Toma, quédate un par por si necesitan por ahí. ¿Cómo? No, no, déjalo ahí. Bien. Entonces, vamos a imaginar que tenemos este paraguas. Este es el nuevo paraguas que vamos a tener en el mercado dentro de poco. Lo que queremos ahora no es centrarnos en esta idea, porque esto no es una idea, es una provocación. Lo que queremos es que esta imagen que está aquí, que es un paraguas al revés, nos genere ideas. Con lo cual, quiero que a partir de este paraguas generéis alguna idea nueva sobre los paraguas. Lo que estamos buscando, nuestro foco es nuevas ideas para los paraguas. Por ejemplo, esta provocación, que no es la idea en sí, pero me puede llevar a pensar que, por ejemplo, en zonas desérticas, se podría utilizar el agua que llueve para recolectarse en el paraguas, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, podríamos diseñar un paraguas, nueva idea a partir de esto. Generar un paraguas que recoja el agua que llueve, para luego poder reutilizarla. Esa es una nueva idea a partir de esto. Nueva idea. El paraguas podría ser para más de una persona. ¿Por qué hacemos paraguas para una persona? Hagamos paraguas para dos. Esas son nuevas ideas a partir de esta provocación. Con lo cual, lo que yo quiero, y ahora tenéis dos minutos por reloj, no necesitáis más. Dos minutos por reloj. Generar nuevas ideas para el foco. Nuevas ideas para paraguas a partir de este dibujito que tenéis aquí. Venga, y anotarás en post-it, ¿eh? Anotarás en post-it. Cada idea en un post-it. Haced el esfuerzo creativo. Tenéis dos minutos cronometrados, ¿eh? Os puede servir, por ejemplo, imaginarse cómo sería en la vida real llevar un paraguas así. Pensar en todos los momentos. ¿Pesaría, no pesaría? ¿Quién lo llevaría? ¿Cómo sería la manija? Pensar en los puntos de diferencia que tiene con el paraguas anterior. Por ejemplo. No, no, una por post-it. Sí, mejor una por post-it. Tranquilos, ¿eh? Esto no es una técnica, es una aproximación, es un calentamiento, como os prometí. Para poner el cerebro en sintonía, crear ideas. ¿Qué pasaría con el viento? ¿Qué pasaría con el sonido? ¿Qué pasaría con cómo se vería? ¿Qué pasaría con cómo se vería? Bien, tiempo. Alcanza. Vale. ¿Habéis podido generar ideas? ¿Sí? ¿Alguna? ¿Una al menos todos? ¿Sí? Bien, vamos a hacer una ronda de ideas. A ver, ¿quién quiere compartir ideas que se le hayan ocurrido? Levanta la mano y pasa el micrófono. Por allí. Dame que... Sí, sí, pasa, tranquilo. Bueno, yo lo que tengo son dos. Uno... Sería este primero, sería una especie de paraguas acoplado a un gorro que te cubriría hasta la espinillera, más o menos. Ahora, un paraguas gorro. Un gorro paraguas sería individual, de poco peso y que te cubriría hasta las espinilleras. Muy bien. Para los días esos que cuando haces lluvia con mucho viento, pues no te moje toda la ropa. Mira que interesante. Un gorro que tenga el paraguas que te caiga hasta la... Y además podría ser retractible, ¿no? Porque luego lo haces un bolsito. Claro, de esto recogible. Y luego este no me dio tiempo a terminar, lo que sería una especie de paraguas de silicona que se podía aprovechar para tapar alguna junta rota. Vale, muy bien. ¿Más ideas? ¿Más? ¿Más? ¿Así? Yo tengo... Bueno, algunas no me gustan mucho, pero bueno. No importa. Una sería un paraguas que tendría como cuatro asas. Ajá. Y puedes llevar las cosas colgadas ahí, el abrigo o algo que te moleste. Por ejemplo. Muy interesante. ¿Qué más? Y luego otro, pero no sé cómo se haría esto, por ejemplo, que los... Porque como muchas veces se los lleva el viento los paraguas, que en vez de ser así fueran tal vez como más rectos. Claro. Para crear una aerodinámica y que no se los lleva el viento. Más aerodinámica. Entonces fíjense que detrás... Y esto es un ejercicio que haremos mañana, ¿vale? Que haremos mañana cuando veamos tratación de ideas, no tanto en generación. Pero que detrás de ideas aparentemente hay conceptos de valor muy interesantes. Como, ¿qué tal si repensáramos la forma en la cual cogemos los paraguas? Y otro concepto de valor interesante que es, ¿qué tal si repensáramos los aerodinámicos que son los paraguas? Y ahí podemos generar muchas ideas, pero son nuevas direcciones de pensamiento que vale la pena explorar. Muy bien. ¿Por allí? ¿Algún otro? Allí, en el fondo. Bueno, yo pensaba en los parasoles. Sí, más cerca. Sí, en vez del paraguas he pensado un poco en el parasol. Sí. Entonces he pensado en un parasol con paneles solares para tener electricidad en la playa. ¿Para qué? ¿Perdona? Para tener electricidad en la playa. Cuando estás ahí tumbado en la playa con la neverita, pues... Vale. Muy bien. Muy interesante. Podríamos hacer paraguas que son para tostarse, con lo cual lo hacemos transparente. También. A ver, si yo hoy hay sol, me quemo. Otros. Otra idea. Bien. ¿Alguna más? ¿Por aquí? Yo puse una que era el utilizar el paraguas como un filtro de agua, en caso de que siguiera lloviendo y ya no fuera necesario, se pone encima de un tanque de un tambo y que se recolectara la lluvia y que al mismo tiempo funcionara como filtro. Claro, por ejemplo, podríamos tener, si exploráramos en otras direcciones, podríamos tener paraguas con música, para no escuchar el... Podríamos tener adentro un pequeño que nos hace una musiquita. Podríamos poner paraguas transparentes que nos permitan ver el agua. Podríamos tener paraguas con imágenes que cambian en el techo. Podríamos tener mil ideas a partir de repensar en los paraguas y con una pequeña provocación. Bien. ¿Cómo? ¿Alguien más? ¿Una más? ¿O no? Vale. Este primer ejercicio de calentamiento nos muestra que nosotros lo que necesitamos, nuestro cerebro necesita para moverse en direcciones nuevas, son estímulos nuevos. Con estímulos nuevos, nuestro cerebro se va a nuevas direcciones que luego hacen encajar de una forma u otra en la lógica. Y ahora vamos a pasar a ver una técnica concreta de creatividad, ¿vale? Una técnica para generar ideas ya de una forma más estructurada y además que está siendo utilizada por muchas organizaciones alrededor del mundo. Y estoy hablando, por ejemplo, el canal 4 de País Vasco, utiliza una de estas técnicas que les voy a mostrar junto con muchas otras de esta misma línea, constantemente, cada vez que tiene que generar un nuevo programa de televisión, nuevos programas de radio, nuevos procesos internos. Esto fue formado por Donna Pace, que es la Master Trainer de Eduard de Bono y de la Escuela de Bono Thinking System aquí en España. Y utilizan los seis sombreros para pensar que veremos luego y las técnicas de pensamiento lateral como parte de su cultura organizativa. Con lo cual, el ejercicio que hicimos hoy más temprano de vamos a generar ideas para tal y nosotros empezamos como nos salió, ellos tienen un sistema y un método para empezar, un método para recolectarlo y un método para aprovecharlo. Que no es el único ni el más lindo, es uno de los que hay. Pero en mi experiencia es de los que más resultados en todas las áreas. Bien, antes de ver la técnica, tres cosas que tenemos que tener en cuenta de una técnica de creatividad como las que vamos a ver. Hay tres P que necesitamos tener en cuenta y que son claves. Positivo. Antes que nada, toda idea tiene valor. Porque si empezamos a decir esa idea es una chorrada y esa idea es la otra, lo que estamos haciendo es despertando nuestros filtros internos de, uy no, mejor digo la idea buena que se me ocurrió y no la mala. Normalmente en los talleres doy un problema que se soluciona solamente teniendo una idea creativa excepcional. Nadie lo resuelve, pero casualmente en todos los grupos se les ocurre la idea necesaria para resolverla. Lo que pasa es que la descartan rápidamente. Entonces, lo primero es positivo. Primero, todas las ideas tienen valor, por más jocoso que nos parezca en el momento algunas de las ideas que plantee el compañero, el de al lado o hasta la persona que esté adelante. Dos, prolífico. No buscamos la mejor idea, buscamos cantidad de ideas, buscamos volumen. Queremos generar muchas ideas. Luego, luego veremos con cuál nos quedamos y cómo extraemos el valor. Pero en principio buscamos cantidad, no calidad, cantidad. Y pícaro. Pícaro en el sentido de que es mucho más fácil destruir una idea blanda, nos sale ya de muy fácil, cualquier idea más o menos la destruimos fácilmente, que darle valor a una idea que es más complicado de encontrarle valor. Y hay que tener ese juego de vamos a ver cómo esto, que no nos suena bien y que nos incomoda un poco, puede encajar en la vida real. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿no? Muy fácil, todo muy simple. Estos son muy rápidos. Bien. Vamos a ver una técnica concreta. Esta técnica se llama la técnica de la palabra al azar. Es una técnica que pertenece a las técnicas que creó el doctor Eduardo Bono para su pensamiento lateral que les contaba antes. Esta técnica lo que hace es introducir aquello que contaba Newton. Newton dijo, me cayó una manzana en la cabeza y ahí se me ocurrió la teoría de la relatividad. Bueno, y como ese, muchos inventores hablan del azar, hablan del azar como una chispa que encendió la creatividad, que les empujó a ser más creativos. Con lo cual, la primera técnica que veremos hoy es la técnica de la palabra al azar. Para la técnica de la palabra al azar necesitamos siempre un foco, que hoy le dedicamos la mañana a ver cómo definir focos. Necesitamos una palabra al azar y luego nos giramos subtemas. ¿Vale? Vamos a ver cómo se utiliza esta palabra al azar en acción. Vamos a hacer un ejercicio grupal de palabra al azar. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? Vale, el micrófono está ahí, con lo cual yo iré preguntando cosas, os lo vais pidiendo. ¿Vale? Os lo vais pidiendo, lo van pasando y vamos apuntando. Yo os voy a dar el foco. ¿Vale? Supongamos que vamos a generar... Bien. Supongamos que el foco es nuevas ideas. Vamos a instalar nuestro propio hotel. Vamos a poner nuestro hotel. Pero no queremos un hotel tradicional, vamos a poner un hotel creativo, diferente, nuevo. Queremos un hotel único en el mundo, queremos que sea el hotel del cual hable todo el planeta. Y cuando empezamos a pensar en el hotel se nos ocurre casi siempre lo mismo. Entonces queremos decir, bueno, vamos a generar nuevas ideas. Pero vamos a generar nuevas ideas de una forma estructural. Vamos a generar nuevas ideas en serio, por así decirlo. Como dice la gente de Bueno Thinking Systems, creatividad seria. Como la digo yo, en serio. Creatividad en serio. Con lo cual vamos a hacer uno o varios ejercicios de creatividad para generar ideas diferentes a las que nos saldrían normalmente a partir de nuestra experiencia. Para un hotel. Recuerden, no buscamos las mejores ideas, sino que buscamos ideas que nos lleven en nuevas direcciones de pensamiento. Y sobre todo muchas ideas. Sobre todo muchas ideas. Con lo cual, nuevas ideas para un hotel. Lo segundo que tenemos que hacer es elegir una palabra al azar. Normalmente es un sustantivo. Pero tenemos que elegir una palabra al azar que no esté relacionada con el tema. Vendría a ser mejor. Por allí en el fondo, por ejemplo, una palabra al azar, un sustantivo. ¿Cómo? Papelera. Papelera. ¿Vale? Bien. Ahora me gustaría que penséis en qué os viene a la cabeza cuando pensáis en una papelera. Cosas que os venga a la cabeza. Me podés decir con el micrófono. ¿Qué os viene a la cabeza? Basura. ¿Cómo? Basura. ¿Qué más? Más. Reciclar. Bueno, muy parecida. Una diferente. Desorden. Desorden. Ahí está. ¿Qué más? Recibos. Encestar. Por ejemplo, lo que vamos a hacer como cuarto paso es, a partir de las características que describimos, vamos a generar nuevas ideas relacionando nuestro hotel con las características que hemos descripto de la papelera. Y por ejemplo, vamos a empezar por abajo. Vamos a ver nuevas ideas para un hotel y encestar. ¿Qué se les ocurre? ¡Ajá! Pueden pasar el micrófono, ¿eh? Pueden pasar el micrófono. Aquí, aquí lo tienes. Poner una canasta encima de las papeleras del hotel. Poner canastas sobre las papeleras. Para hacerlo más lúdico. ¿Qué más? Recibir a los clientes con una cesta, con algún tipo de obsequio. Darles un obsequio. Están pensando muy cuadrado, ¿eh? Yo me imagino, por ejemplo, para ir un poquito más lejos, me están diciendo ideas buenas para no quedar mal y ridículo, o sea, delante de sus compañeros. No pasa nada. Buscamos ideas locas, ¿eh? Me podés imaginar un hotel temático, todo de básquet, solo para basquetbolistas. Vamos a traer a todos los que les gustan el básquet de España. Entras y el check-in lo haces una vez que metas tres triples. Y ahí haces el check-in. Con lo cual, si eres bueno, ya pasas. Entras a tu habitación y para meterte ya te metes por un aro. La cama tiene una cesta en los pies, con lo cual juegas tirando, ¿sí? Ese tipo de ideas busco. No tienen que ser en el sentido. Tienen que ser, tienen que tener una dirección nueva de la que hubiéramos pensado normalmente si nos hubiéramos puesto a pensar un hotel. Eso es lo que buscamos. Yo pensaba convertir las papeleras de todo el hotel en una especie de juego. De tal manera que puedas conseguir premios especiales como una noche de hotel gratis o cosas así. ¿Qué más? Cosas más locas busco. Vamos. La llave de la habitación sería una pelota de baloncesto que tienes que lanzarla por un agujero, una puerta o algo para que se abra. La llave es una pelota, con lo cual hasta que no encestes no entres. Tres horas ahí en la puerta estaría yo. ¿Qué más? Así, así atrás. Que los usuarios del hotel puedan lanzar desde la ventana a la basura al contenedor. Ah, mira qué interesante. El famoso, no tires basura por la ventana, pues tira basura por la ventana. Me gusta. Bien. Vamos a pasar de palabra. Vale, vamos a pasar de... Pasamos de encestar. Vamos a desorden. Piensen primero... Voy a dejar 15 segundos. Piensen, piensen en este momento. Nuevas ideas para un hotel relacionadas con la palabra desorden. ¿Ya hay ideas? ¿Ya hay ideas? Bien. Pasad. Ahí. Bueno, ya al caballero de... Te lo han interceptado, macho. Que no esté nada en su sitio, en todo el hotel. Que no esté nada en su sitio, por ejemplo. Pásasela. Que te den un saco de dormir y puedas dormir donde te apetezca. Mira qué interesante. Un hotel común donde tú elijas dónde tiras tu saco de dormir. Sería un low cost total, pero está bueno. Me gustó. Que cuando entres pongas la habitación a tu gusto y nadie te la cambie. Mira qué bueno esto. Habitación a la cart. Que tú tengas un programa 3D y diseñes tu habitación y sepas cómo va a estar cuando llegues, por ejemplo. Muy interesante. ¿Vale sí? Que un domingo al mes las señoras de la limpieza organicen un concurso para seleccionar la habitación más desordenada. Esto sería para saber si me dejas toda la habitación así, te voy a bochornar adelante de todo el hotel, ¿no? Para promover que la gente mantenga sus habitaciones limpias, ¿no? Bien. Interesante. Vamos a pasar a otra palabra. Reciclar. 15 segundos. Pensad. Reciclar. Hotel. Bien. ¿Hay alguna idea por ahí? Los veo así con la cabeza diciendo... ¡Tema difícil! Sí, ahí, a ver. Souvenir del hotel con materiales reciclados, con los clientes. ¿Qué más? Vamos, que a mí se me ocurrieron 8, 9. No las quiero decir porque si no hablo siempre yo, macho. Es un taller. ¿Se puede aplicar el concepto de reciclaje a la persona y no a los objetos? Reciclar a la persona en cuanto a cambiar su hábito de rutina y no sé, que el hotel favorece. Me dio miedo por un momento, perdóname. ¿Qué le vamos a hacer a los pobres huéspedes? Hacerlo, innovar a la gente, por decirlo de alguna manera. Hacer que la gente se quite de la rutina, que el hotel tenga el concepto de reciclaje. Mira que interesante, utilizar el concepto de reciclaje como renovación de los huéspedes. Interesante. ¿Alguna más? Podríamos hacer que los huéspedes, por ejemplo, reciclen, tengan que reciclar cada día tanto como consumen. Por ejemplo, si consumen una X cantidad de cosas, que pueden consumir canilla libre de lo que sea. De papeles, hojas, apuntadores, envases. Pero todo eso se va anotando y cada día tienen que reciclar lo equivalente a lo que han gastado, por ejemplo. ¿Qué más? Que todo el hotel esté hecho de material reciclado. Que todo el hotel esté hecho de material reciclado, por ejemplo. Que haya talleres de reciclaje dentro del taller, dentro del hotel. Muy bien. Última palabra, basura. Los quiero ver ahora. Basura y hotel. ¿Queremos generar el mejor hotel del mundo? ¿Queremos nuevas ideas para nuestro hotel? Vinculadas con la palabra basura. 15 segundos, pensad. Vamos a dar un tiempo. Bien, así en el fondo. Tengo una. Vale, a ver. Levantar el hotel al lado de un vertedero. Levantar el hotel al lado de un vertedero. Es una idea. Todas las ideas tienen valor. ¿Qué más? Decorar lo que es todo el hotel, ¿vale? Con motivos que hayan sido desechados y encontrados en la basura. Hacerlo. Hacer el hotel con cosas reciclables, con cosas que se han desechado. No entendí porque no te escuché del todo. No. No fabricar el hotel con cosas que ya estén en la basura, sino ambientarlo. Ah, ok. Con cosas buenas y bonitas que la gente tira a la basura. Vale, muy bien. Como un tema de decoración. Claro, utilizar el hotel como decoración, como temas bonitas que la gente tira a la basura, ¿no? Una decoración particular. ¿Qué más? Por ejemplo, hacer que el personal del hotel vaya vestido con bolsas de basura, por ejemplo. Por ejemplo, vaya vestido con el mono del basurero, ¿eh? Uy, qué lío nos estamos haciendo acá. ¿Qué más? Utilizar la basura como fuente de energía para el hotel. Mira qué interesante. Muy interesante. Muy bien. Lo que queremos ver al aplicar esta técnica, al aplicar esta técnica de forma rápida y por primera vez en un grupo, lo que vemos es que estamos generando ideas en direcciones completamente diferentes de las que nos generaríamos si nos sentamos a pensar en un hotel. Seguramente, si nos sentamos a pensar en un hotel, difícilmente pensemos en utilizar la basura como un medio de energía, en cambiar la vestimenta de los empleados a un mono de empleado de la basura. Lo interesante es, mañana veremos cómo hacemos para extraer valor de esto, cómo hacemos para convertirlo en ideas prácticas inmediatas usables. En este momento lo que estamos haciendo es comprobando que aplicando una técnica, aplicando una técnica de forma sistemática, podemos generar ideas en direcciones completamente diferentes de las que normalmente iríamos. Y esta palabra, dentro de todo, tenía una cierta relación con hotel. Es una papelera, es algo que se encuentra en un hotel. Una palabra podría haber salido... Sí, podría haber salido hormiga. Sin embargo, el cerebro encuentra una relación, se hace camino para encontrar una relación entre el término y el foco, y generar algo que medianamente encaja en nuestra lógica, mayor o menormente aplicable. Pero no estamos buscando la mejor idea, sino cantidad de ideas. Porque os aseguro, no os voy a hacer análisis ahora, pero que muchas de estas ideas detrás tienen, y esto es algo que veremos mañana, un concepto de valor fuerte sobre el cual construir los pilares de una idea concreta a aplicar. ¿Vale? Bien. ¿Se entendió cómo aplicar esto? ¿Sí? Vale. Ahora que se entendió, vamos a hacer un ejercicio, os toca currar un poquito, es un taller. Entonces vamos a hacer un ejercicio de a dos, o tres. Os podéis poner de a dos o tres, mover las sillas, os ponéis como queráis. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos, yo voy a dar un nuevo foco, voy a dar un nuevo foco. Os voy a dar a todos la palabra al azar, y cada uno de ustedes lo que hará será generar las características de esa palabra y generar ideas. Os toca solamente la parte de características y la parte de generar ideas. Lo que me interesa es cantidad de ideas, y lo que se me dirá es cuántas ideas ha generado cada grupo. Eso es lo que se me dirá. ¿Cuántas ideas ha generado cada grupo? Bien. Entonces, supongamos que vamos a poner una empresa de... El foco. Nuevas ideas para una empresa de turismo. Turismo. Vamos a poner una empresa que vende viajes, que hace turismo. Y ahora vamos a buscar una palabra al azar. Por ejemplo, a la dama del fondo, que está aquí sentada como oyente. Vamos a preguntarle. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Maica. Maica. ¿Tenés una palabra al azar? Estrella. Estrella. Bien. Tenemos estrella. Con lo cual, nuestra palabra al azar es estrella. Vamos a dar cuatro minutos. ¿Os parece bien cuatro minutos? ¿Sí? Bien. Cuatro minutos. Con vuestros compañeros, definir tres o cuatro características de estrella y generar nuevas ideas. La primera pregunta que os haré a cada grupo es, ¿cuántas ideas tenéis? Y tiene que haber un post-it por idea, porque luego la pegaremos ahí. Con lo cual, si me dicen 25, pero tienen tres post-it. ¿Cuántas ideas tenéis? ¿Vale? Bien. Adelante. Ah, perdón. No lo dije. Pero aquel grupo que tenga más ideas se lleva un premio. ¿Vale? El grupo con más ideas se lleva un premio. Cuatro minutos. Ah, perdón. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Yes. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Premio? Gracias por ver el video. Bien. Bien. Entonces... Fíjense que... Es muy interesante, ¿no? ¿No? Y ahora... Es una segunda técnica de creatividad. ¿No? ¿Qué es la idea? Es la idea que él dijo... Y si... Y si... Y si... ¿Vale? 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 ¿Qué vamos a hacer... Vamos a construir... Vamos a aprender a desapropiarnos... Vamos a aprender a desapropiarnos nuestras ideas... ¿Vale? 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 Vale. ¿Vale? ¿Cuáles hay de qué? Ah, que no... Pues cógete otra, cógete otra, cógete una que entiendas. Si alguna no entiende la letra la pueden cambiar, ¿eh? Una idea construyendo sobre la idea del otro. Puede ser una mejora de esa idea, puede ser un cambio de esa idea, puede ser una idea nueva que se te ocurra a partir de leer esa idea. De la misma, de la agencia, el foco sigue siendo el mismo, ¿vale? Este ejercicio lo hemos inventado en actitud creativa y se llama Brainstorming colaborativo. 30 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Tiempo. Ahora todos los post-its, los de las ideas que generaron y de las ideas que recibieron, todos a la pizarra de vuelta. No pisen otros post-its, ¿vale? Pónganlos en un espacio vacío. ¿Cómo? ¿Sí? 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 ¿Qué es el Meles luego un segundo cuando termines? Sí. ¿Y quiero decir una cosa para que colaboren la serie en el que el producto? Ok. ¿A las seis? Sí, cuando termines. Ok. Digo lo del guión para que utilicen exactamente estas herramientas. Vale, perfecto. Ya pinta mejor. Vamos a mostrarle a nuestros televidentes, ¿eh? Vamos a mostrarle a nuestros televidentes la cantidad de ideas que hemos generado. Cámara 3, ¿me toma bien? Sí, dice el cámara. El poder de producción de un grupo que se acaba de enterar de las técnicas de creatividad y que acaba de dedicar por reloj 5 minutos y 30 segundos a generar ideas de forma colaborativa. ¿Qué os parece? Si les hubiera dicho nuevas ideas para una agencia de viajes y les hubiera dado 5 minutos sin ninguna técnica, ¿hubiera llegado ese número de ideas? Es difícil, ¿no? Hoy a la mañana los que vivimos lo de las nuevas ideas para el avión lo sabemos. No hicimos el ejercicio de pegarla porque hubiera quedado muy feo, ¿eh? Solo 4, 5 post-it ahí pegados. Y no hemos seleccionado, eso viene después. Porque primero generamos tanta riqueza que os aseguro que con tanta naranja jugo sale seguro. Es así de fácil. Bien. Y esta es una de las técnicas. Hay más de 25. ¿Vale? Hemos visto la palabra al azar. Y ahora lo que acabamos de ver es una técnica que generamos... Como nos encontramos en las organizaciones que la gente es muy reacia a compartir las ideas, hemos generado una técnica para que la gente se desapropie de su idea. Porque uno siempre dice, la mía es la más bonita, la más... Seguro esta no se le ocurrió a nadie, es genial, ¿no? A uno le encantan las ideas que genera uno. Entonces esto le quita el sentido de propiedad. Y de repente las ideas no son de nadie. Con lo cual todos podemos jugar con ellas. Y construir y destruir. Bien. Se nos va a quedar chicos. Preguntas. Vamos a pasar a otra técnica ahora. Esta técnica ya la tenemos. La usamos. Nos funciona. Podríamos hacer 3 ejercicios más. Vamos a hacer mañana. Vamos a aplicar las técnicas que aprendemos. Mañana vamos a aplicarlas para el tema del guión. Y además vamos a ver técnicas nuevas. Pero ahora me gustaría explicar otra. Antes de explicar otra, me gustaría saber si ya entienden esta técnica. Si tenéis preguntas. Si hay algo que querrás comentar. Por ahí tenías una pregunta, ¿no? El micrófono. Micrófono. Allí atrás. Sí. Con lo que comentabas sobre, por ejemplo, las naranjas, ¿no? Que tienes muchas, ¿vale? Y puedes hacer zumo. Sí. Pero la calidad del zumo... Claro. Es muy interesante esto. Eso es algo que nos preocupa desde nuestro cerebro aristotélico platoniano. Y socrateano. Por favor, no repitan esto. Es algo que nos pasa mucho. Decimos, pero si yo sé que en mi grupo hemos puesto cada chorrada que... Estas ideas. Está bien, tenemos un montón, pero... ¿Cuál es el valor de estas ideas? Eso se ve mañana. Es que quiero que vengan, ¿no? Porque si no, si les enseño todo y les respondo todo, mañana no me vienen. Mañana a las... ¿Qué es 4 de la tarde, creo que es, no? ¿4 de la tarde alguien de organización? Creo que mañana a las 4 de la tarde vamos a ver cómo le sacamos el jugo una vez que tenemos estas ideas. Y que tenemos ideas que, en principio, algunas parecerían absurdas, inaplicables y sin valor. En principio. Entonces, el día de mañana la primer parte es, ¿cómo le sacamos el jugo a estas ideas? ¿Cómo hacemos de esto algo útil? ¿Cómo lo convertimos, si queréis, en una innovación? Sin meternos en el terreno de la innovación, que es otro stand. Así no me pelean. Pero, ¿cómo lo llevamos a algo un poco más práctico? Y no solo eso, sino que lo vamos a aplicar concretamente a las ideas para generar para el guión. Con lo cual, todos los que estéis aquí van a ser protagonistas activos de la serie que se va a filmar. Bien. Perdóname por responderte sin responderte. Ay, quiero que vengas mañana. Tienes una buena razón. Tú y un par más, que ahí dijeron que cabrón. Bien. Y los televidentes en casa también. Bien. A ver, más preguntas. Allí. Yo te quería preguntar si este tipo de técnicas se pueden utilizar para otro tipo de creatividad que no tenga que ver con, por ejemplo, un objetivo puramente empresarial o crear un nuevo producto. Claro. Claro, sin duda. De hecho, muchas de estas técnicas se están enseñando. Los seis sombreros para pensar, por ejemplo, es una técnica que creó el doctor Eduardo Bono. Ahora se está enseñando en muchos países en la educación primaria. Se está enseñando a los niños de escuela. Para que en vez de confrontar, pelear y juzgar, colaboren, compartan, creen, multipliquen, sumen. De una forma no matemática, ¿no? Es una analogía. Bien. Pero sí, se puede usar en casi cualquier ámbito. Se puede aplicar. Es difícil que pienses un ámbito donde no se pueden aplicar estas técnicas. Son asépticas. En cualquier ámbito, rubro o tema en el que generar nuevas ideas os va a generar valor, entonces estas técnicas se pueden utilizar. ¿Vale? ¿Pensabas en algo específico? ¿Pensabas en algún campo específico? No, no. Exactamente. Algunos, no sé. Vale. Sí, sí. No son solo para... A ver, yo tengo un discurso muy empresarial porque vengo del mundo de la empresa. Lo aplico mucho en empresas. Formamos mucho a profesionales. Pero esto se aplica en la educación. ¿Qué sensacional sería si en nuestros sistemas educativos nos enseñaran? No solo lo que pensaron otros, sino cómo hacer nosotros para pensar cosas nuevas. Estas técnicas de creatividad para mí deberían estar en la educación casi reglada. Cosa que todos tengamos herramientas para pensar diferentes a las que vinieron de hace 2.400 años. Que están bien, pero son insuficientes. Bien. Más. Más preguntas. ¿No hay más preguntas? ¿Así, en el fondo? Yo es que esto lo veo muy verbal. ¿Y qué pasa cuando lo que necesitamos son ideas visuales o ideas en otras modalidades? Está bien. Hay otras técnicas. Hay técnicas que están... Nosotros hemos desarrollado una técnica que se llama la rueda de los sentidos. Que se trata justamente de generar ideas aplicando los diferentes sentidos. Tanto sea visual, el tacto, el oído, el gusto. También tenemos otros dos sentidos que es cómo te vas a sentir y qué vas a pensar. Este es útil, por ejemplo, cuando generamos nuevos productos y queremos... Recuerdan que les dije al principio, la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Sirve como creación de futuro. ¿Cómo vamos a crear futuro? Pues tenemos que ponernos en la pie cómo va a afectar esto a los sentimientos, a los pensamientos. ¿Y qué podemos hacer para afectar los sentimientos y los pensamientos? Como si fueran sentidos. Con lo cual, hay otras técnicas. Estamos rascando la superficie de lo que es la creatividad en su conjunto como un sistema, como un software de pensamiento. Como les decía hoy en la mañana. Software for the human mind. Entonces, como un software para el cerebro, como un programa para nuestro cerebro, como un nuevo sistema operativo. Entonces, es la superficie. Hay técnicas puntualmente para eso. ¿Vale? ¿Te respondí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Más? ¿No? ¿Sí? Bien. 5, 6, son las 6. Tenemos media horita más, ¿no? ¿Juntos? Es hasta las 6 y media, ¿no? ¿Sí? Algunos dicen que sí. Otros dicen que sí hay un rato más. Bien. Gracias a los que dicen eso. Los quiero. Vale. ¿Vamos a aprender otra técnica? ¿Os gustaría? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¡Eh! El poder del grupo. Eso. Ahí está. Power to the people. Bien. La palabra lazar es especialmente útil para focos de área y específicamente para focos de área amplia. Esta técnica es especialmente útil. No significa que solo puede usarse con focos de áreas amplias. Cuando tenemos un gran espacio para crear, no tenemos límites y podemos crear cosas muy locas, entonces esta es una técnica casi ideal para aplicar. ¿Vale? Bien. Para que recordéis, en cuatro puntos, ¿cómo aplicamos una palabra lazar? Definimos nuestro foco. Siempre empezamos definiendo nuestro foco. Sin foco no se puede comenzar. Y una vez que definimos nuestro foco, elegimos la palabra lazar. ¿Cómo se elige una palabra lazar? Abriendo un diccionario, señalando con el dedo un sustantivo. Ya está. ¿Vale? Un sustantivo normalmente da más juego. Traten de no usar verbos, adjetivos, sino usar sustantivos. Ahí atrás tuyo. Estas presentaciones luego se van a colgar en algún sitio. Yo creo que sí. Sé que está fuera del libro, pero... Yo creo que se van a colgar y el video y la presentación se van a colgar. ¿Vale? O mañana os confirmo si se cuelgan y si no, dónde la pueden descargar. ¿Vale? Os la pongo en algún lugar público. De nada. Luego, describir las características principales. Este describir las características principales en realidad es un paso intermedio que hacemos para facilitar la generación de ideas. Pero no es necesario. ¿Vale? Es un paso intermedio que nos facilita. Pero no es necesario. Si leen algún libro de Eduardo Bono verán que no es un paso necesario. Y algo que os recomiendo y que recomiendo a todo el mundo y os repetiré varias veces es que el cerebro es un músculo, como decía esta mañana. Con lo cual, mientras más lo ejercitéis, mejor funcionará. Están aprendiendo el Kung Fu de la creatividad. Con lo cual no es pillo la técnica y voy y me voy a pelear con alguien y voy a hacer Bruce Lee. Hay que entrenar. Con lo cual, hay libros específicos para entrenar nuestro cerebro para ser creativos. Hay libros que tienen ejercicios que no son para la creatividad per se, pero nos sirven a flexibilizar nuestra mente, a relacionar conceptos. Uno de ellos es un libro muy interesante y se llama Creatividad, justamente, de la editorial PAI 2, que es de Eduardo Bono. Es un libro que viene, creo que son 100 ejercicios o por ahí, de creatividad. Esos ejercicios, si hacéis uno por día, os garantizo que el día de mañana tenéis un problema, una situación que necesite ideas creativas y os va a resultar mucho más fácil generar una nueva idea. Porque la van a relacionar, en vez de estar buscando el camino lineal, va a ser muy fácil que la relacionen con otros conceptos que aparentemente son divergentes. Con lo cual, os recomiendo que a partir de este taller y a aquellos que queréis ser más creativos de verdad, os toméis la práctica de la creatividad como un ejercicio cotidiano. Bien, habiendo dicho eso, describimos las características principales y generamos nuevas ideas. Tantas como podamos, hasta llenar una pizarra de ideas, siendo la primera vez que hemos aplicado una técnica de creatividad. Bien. Muy bien. ¿Y os ha gustado? ¿Os ha gustado la técnica? Sí, ¿no? Para la gente que no ve en televisión, todos hicieron que sí, sonrieron. Créanme. Bien. Vale. Bien, vamos a pasar a una técnica un poco más compleja. Es una técnica un poco más compleja. No vamos a ver esta técnica en profundidad. Vamos a ver una acepción, algo que, una modificación de la técnica para poder explicarla y utilizarla en el tiempo acotado que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos un tiempo acotado, con lo cual nos vamos a explicar todo de todo, pero es lo suficiente para que podáis llevaros más de una técnica y aplicar. Y esta técnica se llama lo de cuestionamientos, ¿no? Cuestionar. La madre de la creatividad es cuestionarse lo existente. Es una de las madres. Si el padre de la creatividad es la necesidad, la madre es el cuestionamiento, cuestionarse lo existente. Aquello que no es cuestionado continúa en el tiempo, aun cuando en el transcurso de este ha perdido su significado. Tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo, algo que yo detesto enormemente y sin embargo tengo que usar cotidianamente, es la corbata. ¿Quién? ¿Quién? ¿Inventó la corbata? ¿Quién inventó la corbata? Que me lo presenten, por favor. Quiero tener una charla seria con él. ¿A quién se le ocurre que con 30 grados a la sombra tenemos que estar vestidos con chaqueta, con camisa y con una corbata? ¿Eh? Bien. En muchos casos, aquello que continúa solo porque no ha sido cuestionado, no solo ha perdido su significado, sino que es perjudicial. Cosas que hoy día siguen el transcurso de la tradición. Me contaba mi amiga Donna, de The Bono Thinking System, por ejemplo, los taxis de techo alto. Me contaba que en Londres, yo estuve en Londres pero no le había prestado atención, todos los taxis tienen techo muy alto. ¿Saben por qué? Claro, porque en la antigüedad los sombreros usaban sombreros de copa y no se lo tenían que sacar en el coche, con lo cual todos los taxis tenían que permitir que los caballeros entraran con su sombrero. Y los taxis siguen siendo así de altos hoy día. La trocha de los trenes. ¿Quién no recibió el emailing de la trocha de los trenes? ¿Recibieron? ¿No? ¿Recibieron? ¿Quién lo conoce? ¿Alguno no? Vale. Bien. Os cuento de qué va la historia. Es un poco exagerado lo que voy a contar. Tiene bases de realidad. ¿Han visto cuando vieron una película como la de Mel Gibson? Es basada en hechos reales, que en realidad tiene un 10% de hechos reales. Bueno, el 10%, esto está basado en hechos reales, ¿vale? Tiene un 10% que es real, pero os voy a contar la versión cinematográfica. Hoy día nosotros viajamos al espacio. Llegamos a la Luna, viajamos a Marte. Y tenemos ciertos límites. Tenemos ciertos límites en la construcción de aeronaves. Tenemos ciertos límites en la construcción de los cohetes, de las turbinas. Entonces, esos límites en parte están dados por los límites de resistencia de los materiales ensamblados. Que significa los materiales que no están hechos en una sola pieza. Con lo cual, el límite de los materiales ensamblados lo da nuestro límite de transporte de creaciones de una sola pieza. Es evidente que no tenemos nada que hoy día pueda llevar un cohete espacial de un punto A a un punto B. ¿Por dónde lo transportaríamos? No hay forma. Hoy día no tendríamos una forma de hacerlo. No existe un medio de transporte. Con lo cual, tenemos que transportar la parte del cohete más grande que podamos. Y la parte del cohete más grande que podamos, hoy día está limitada, como por ejemplo, por el tamaño que se puede transportar en un tren. Bien, por ejemplo, los vagones de los trenes tienen un tamaño que a su vez está dado por la trocha, por el ancho de las vías. ¿Y por qué las vías tienen ese ancho y no tienen otro ancho? ¿Por qué no tienen el doble de ancho o el triple? Alguien se lo preguntó alguna vez, alguien se dijo, ¿por qué hacemos trenes tan finitos? Que siempre hay que pasar así en el... Si no son aviones, ¿por qué no hacemos trenes más anchos? Bien, alguien dice que no hacemos trenes más anchos por el culo de dos caballos. Se volvió loco. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, el ancho que tenían las carreteras y los pasajes, era el ancho que tenían las carretas, que era el ancho para que entraran dos caballos. Y fue el ancho que se mantuvo cuando se creó el ferrocarril, porque eran los caminos en parte ya creados. Con lo cual, el ancho de los ferrocarriles se basa en el ancho de las carretas, que se basa en el ancho para que entraran dos caballos. Con lo cual, si quieren, y si unimos el punto A con el punto Z, nuestra investigación aeroespacial está limitada por el ancho del culo de dos caballos. Es una leyenda semiurbana con bases en la realidad, ¿vale? Es una historia con bases reales. A lo que voy es que pocas veces nos preguntamos por qué no hacemos trenes más anchas. O por ejemplo, estando en Campus Party, ¿por qué tenemos el teclado QWERTY? ¿Por qué tenemos el teclado QWERTY? Empieza con Q, W, E, R, T, Y. ¿Alguien sabe? ¿Allí saben? Alguien que le pase el micrófono, así dejo hablar yo, si no es aburridísimo esto. Pues porque cuando lo diseñaron, eran máquinas de escribir. Claro, cuando lo diseñaron, la máquina de escribir. Te voy a hacer interrupciones, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaba cuando escribías rápido en las máquinas de escribir? ¿Alguien se acuerda? Los dejo pensar. Espera, espera, déjalos pensar. Entonces, ya están ahora, ¿qué pasaba? La máquina de escribir se lo imagina. Se están haciendo la idea mental. Y ahora que ya se lo crearon en la cabeza, puedes dar el remate de la historia. Pues que si pulsabas dos teclas a la vez de dos partes de la máquina, se juntaban en medio y se quedaban bloqueadas. Se trababan, ¿se acuerdan? La máquina de escribir se bloquean. No sé, hay algunos que nunca vieron una máquina de escribir en su vida. Qué viejo me siento. Pero a los que no, ¿eh? Se trababan, ¿eh? Las máquinas tenían unos martillitos y cuando escribías muy rápido se trababan. Y entonces... Entonces alguien diseñó un... Bueno, hizo una distribución de las letras, según el idioma inglés, de hecho. Claro. Y separó las letras de forma que usaras una parte y luego la otra, una parte y luego la otra. ¿Y eso hacía que escribiera más rápido o más lento? Más lento. Más lento. El teclado, el que tenemos hoy, está hecho para que escribamos más lento. Para que no se nos enrede la máquina de escribir. Sin embargo, ni nos lo cuestionamos. Cuestionamos. Todos usamos teclados. Todos los que estamos aquí hemos tocado un teclado en ordenador. Muy pocos nos hemos preguntado por qué, a quién se le habrá ocurrido que empezaban por la Q. ¿No? Que fue el que lo inventó. El que inventó el teclado dijo, empezamos por la Q. A mi mujer se llama... Cualidad. Por ejemplo. No se me ocurría ningún nombre con Q, perdón. ¿Vale? Entonces, cuestionarse lo existente, no por el hecho de criticar, sino por el hecho de generar movimiento mental. De llevar a nuestra mente a nuevas direcciones. Por el hecho de alejarla de lo conocido y meternos en un ámbito desconocido, pero donde potencialmente puede haber valor. ¿Vale? Entonces, el cuestionamiento es la madre, una de las madres de la creatividad. Ahora, ¿será posible cuestionar lo existente de una forma metodológica, de una forma sistemática y que además nos ayude a generar nuevas ideas? Evidentemente, si estoy aquí es porque sí. Porque cuestionar lo vamos a utilizar como una técnica de creatividad concreta. Vamos a ver una acepción simple para utilizar aquí. ¿Vale? Significa que la técnica en sí es bastante más compleja, pero vamos a ver una versión simplificada que nos permita generar ideas. Bien. Bien. Antes de ver cómo crear un cuestionamiento, tiene sentido, diría el doctor Eduard de Bono, tiene sentido ver cómo podemos generar ideas a partir de un cuestionamiento. ¿Vale? Bien. Con lo cual, para generar un cuestionamiento, primero tenemos que partir, antes de aplicar cualquier técnica, ¿qué necesitamos? Un foco. Bien, bien. Los que estuvieron prestando atención, sin foco. Perfecto. Entonces, antes de aplicar cualquier técnica, necesitamos un foco. Sin un foco no podemos comenzar. Sin un foco es divague. Y si tenemos varios focos, cada uno estará haciendo su ruido personal. Sin embargo, si tenemos un foco, ¿qué estaremos haciendo? B. ¿Cómo? ¿Dónde estaremos haciendo? B. ¿Una vez más? ¿Qué estaremos haciendo? B. Ay, qué vergüenza que me da. Me estoy haciendo B en público, me miran. Sí, muchas gracias. Ahora que faltan 10 minutos para que termine. Muchas gracias, Ricardo. Bien, entonces, tiene sentido, primero, ver cómo podemos generar ideas a partir de un cuestionamiento. Para generar un cuestionamiento, primero necesitamos un foco. Vamos a definir un foco. ¿A alguien se le ocurre un foco interesante? Me reservo el poder de Beto, ¿eh? Bien, ¿a alguien se le ocurre un foco interesante? ¿Algo que quiera compartir? ¿Cómo? ¿Al micrófono? Así te escuchan todos. Los call centers, cuando hablas para que te den soporte de arte. Call centers, muy bueno, me encantó. Me encantó. Call centers, bien. Entonces, vamos a abrir aquí otro programita que conocemos bien. Normalmente, esto que estoy haciendo aquí lo haría en una pizarra, pero lo hacemos así. Este ordenador no es mío, ¿eh? No me metan precios. Me lo han dado aquí. Lo juro. Bien. Entonces, lo que me gustaría oír ahora son, ¿qué cosas damos por sentado de un call center? ¿Qué cosas damos por sentado de un call center? Por ejemplo, ¿qué hay teléfonos? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué hay operadores? ¿Qué más? Más cosas. Vamos. Más. No. ¿Aquí? ¿Qué? Que hay sillas y submesas. Que hay sillas. ¿Qué más damos por sentado de un call center? ¿Damos por sentado, por ejemplo, que hay que atender lo más rápido posible? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo. Allí en el fondo. ¿Qué más? Que tendremos cierta privacidad. Por ejemplo, interesante, que tenemos cierta privacidad. ¿Qué más? Allí, allí adelante. Pásalo, pásalo, pásalo. Sí. Como un equipo. Como un equipo. Vamos, pasando la aposta. Lo más básico, que vas a poder... Va a cumplir tu necesidad de hablar. Va a cumplir como tiene que hacerlo. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, vamos, por ejemplo, a coger uno de estos que generamos. ¿Vale? Vamos a coger privacidad. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en un call center tu conversación es privada. ¿No? Por ejemplo, en un call center tu conversación es privada. Vamos a poner esa frase textual. Parezco Doña Pochola con esto aquí abajo cada vez que escribo. Televidentes, perdónenme, no queda bien para la cámara. Perdón, ¿eh? Fue sin querer. Fue un typo. Y ahora vamos a cuestionarnos este... Vamos a cuestionarnos esta declaración. Vamos a hacer, por ejemplo, la declaración opuesta. ¿Cómo sería la declaración opuesta de... En un call center tu llamada es privada? A ver, allí el micrófono. El primero que levantó la mano. Que en un call center tu llamada la escuchan todos los operadores. ¿Ese es el opuesto? A ver, pásalo. Keep trying. Recuerde, equivocarse está bien. A ver, apremio al que más equivoque. En un call center careces de intimidad. Careces de intimidad. Ese es el opuesto. En un call center tu llamada es pública. Ese es el opuesto. A ver, así en el fondo. El que la creó, a ver si sabe el opuesto. La archinémesis. En un call center tu llamada es pública. Que ya lo dijeron, hombre. Que ya ha dicho que no. Ah, perdona, perdona. Así, así en la punta. Equivocarse está bien, ¿eh? Me encanta que se equivoquen. Bien, significa que nos animamos a probar. En un call center tu llamada exclamación es privada. O sea, no. Bien, bueno. Entonces, estamos pensando en opuestos. Están todas bien las respuestas que han dado. ¿Qué significa? Estamos pensando en opuestos en el sentido lógico de la palabra. A mí lo que me interesa en opuestos es una frase radicalmente diferente a esta que nos lleve en una dirección de pensamiento diferente. Con lo cual, un opuesto de esta frase puede ser... Le cambiamos la acepción. Un pequeño detalle. Que es de un a todas. De mucho a poco. Esto en un principio parece casi un pequeño detalle de gramática. Verán mañana cuando la apliquemos para otros temas como lo opuesto es en todas las facetas en las que hay una declaración de este estilo, ¿vale? Si hay uno es muchas. Si hay ellos es nosotros. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a partir de... En un call center, todas las llamadas son públicas. Y ahora, lo que vamos a utilizar es esta pequeña frase que hemos generado. ¿Estoy bien de tiempo? Cinco minutos. Vale. Cinco minutos. Los últimos cinco minutos que me están mirando aquí. Últimos cinco minutos. Mañana continuamos viendo cómo se aplica esta técnica y además cómo extraer el jugo de las naranjas. ¿Vale? Pero en los últimos cinco minutos vamos a necesitar tres. Bien. Los últimos cinco minutos, ¿qué vamos a hacer? En tres minutos quiero que generen nuevas ideas para un call center a partir de un call center donde todas las llamadas son públicas. Para hacer esto, ¿qué os recomiendo? Podéis, por ejemplo, pensar cómo sería el call center, cómo se podría aprovechar que todas fueran públicas, qué se podría hacer. Por ejemplo, a mí se me ocurre un call center donde sea además un conoce a tu pareja, ¿no? Un call center mythic. Entonces, tienes el perfil de las personas. Por ejemplo, bueno, una idea loca, pero es para disparar más ideas. Venga, tres minutos, generar ideas. Dos minutos, cerramos. ¿Diez minutos me has dado? Qué buena. La gente se ha apiadado de mí, la gente de organización. Bien. Vamos, tres minutos para generar nuevas ideas a partir de un call center. Todas las llamadas son públicas. Luego pondremos en común, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Necesitas más? Poner el post-it, no es necesario, no las vamos a pegar, ¿vale? Podéis usar varias por post-it. Es que normalmente lo haría, pero como tenemos poco tiempo... ... ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Tiempo, entonces, ahora, en un minuto más, con vuestros compañeros, comparten sus ideas y eligen una idea para compartir con el grupo. Y nos vamos cerrando con una idea de cada grupo, ¿vale? Una idea que cuente cada grupo. ¿Están compartiendo ahí atrás? Gracias. 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 Video Call Center de Mesa Redonda. ¿No? En donde en vez de uno llamar y dar el problema, se junta a varias personas que tienen el mismo problema y se les llama y se hace una especie de debate entre ellos para ver si ellos mismos se pueden ayudar. Y todo eso sucede en vivo en un... Mira qué interesante. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Esto es parte... Les voy a contar parte de lo que vamos a hacer mañana. A partir de esta idea, podríamos extraer qué tal si Telefónica, en vez de gastarse mil millones en su call center, dedicara 500 millones a... Telefónica está todo bien, ¿eh? Pero bien. En vez de gastar la gasta que gasta en su call center, dijera por cada usuario al cual tú ayudes a resolver una incidencia, te voy a hacer un descuento de X en tu factura. Y entonces hubiera usuarios voluntarios que se pudieran ofrecer para ayudar a otros usuarios que han tenido problemas. ¿No? Por ejemplo. Entonces tendrías ayuda de primera mano de usuarios que saben el problema y tendrías gastar un sistema de puntuación. Eso ya existe en Internet. ¿Por qué no llevarlo a la vida real? Bien. Muy interesante. ¿Ven cómo una idea aparentemente poco probable se puede extraer y empezar a generar ideas que le pueden ahorrar millones a una compañía? Bien. Más. Otro grupo. Pues que se cruzarán las llamadas atendiendo a la misma vez a los que tengan el mismo problema. Más alto, por favor. Más alto. Contar las llamadas y atender al mismo tiempo a los que tienen el mismo problema. Mira que interesante. Seleccionar... Qué interesante idea. Seleccionar ideas de las que entraron que tienen el mismo problema y atenderlas a la vez. Muy interesante. Armar como un grupo de autoayuda de problemas técnicos. Muy interesante. Me gustó. ¿Así? Aquí tenemos un par que no sabemos cuál elegir, pero bueno. Tendrías que elegir una. Con lo cual... Pues venga. Una. En directo para tu barrio. Deja que tus intimidades influyan en tus vecinos. ¿Cómo sería? A ver, cuéntamelo un poco más. Desarrollala. Básicamente, tú, cuando tuvieras cualquier problema, irías directamente a ese sitio, al call center, y ahí directamente te comunicarías, o sea, harías una multillamada a cualquier vecino que se quería conectar a ese momento. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Otro. Nos quedan un par de grupos. Nosotros habíamos pensado en un programa informático, grabé todas las conversaciones y las publiqué después en una web. Para que la gente vaya a cotidiar. Muy interesante. Muy interesante esa idea. Y además es aplicable inmediatamente. Wiki Call Center. ¿No tenemos hoy día reconocimiento de voz? ¿No tenemos hoy día ordenadores que pueden procesar? Era la otra que teníais. ¿No teníais hoy día ordenadores que pueden procesar las llamadas y bajarlas a una base de datos? ¿Por qué no poner ese conocimiento a disposición del público? Porque veríamos los horrores que responden los operadores, ¿no? Seguramente. No los de Telefónica. Los de otros operadores. ¿Vale? Bien. Otro lado. Micrófono. Bueno. Que yo tengo el iPhone de Telefónica, ¿eh? Se entiende. Bien. Habíamos pensado la idea esa de poner en contacto a usuarios que tengan el mismo problema. Sí. Para que se ayuden entre ellos. Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Hablaron todos? ¿No? Así. Así adelante. Falta. Pasas. Bueno, nosotros pensamos que las llamadas a call centers que fueran de servicio técnico, de conversaciones amorosas o algo así, que fueran más graciosas, se emitirían o se colgarían en una web para disfrute de los demás usuarios, las más graciosas, y al que ha llamado para darle algo a cambio le saldría gratis la llamada. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Hemos generado ideas utilizando la técnica del cuestionamiento. No han aprendido a utilizar la técnica. No, no llegamos. La explicamos mañana. Han generado ideas a partir de la técnica que yo os he guiado paso a paso. ¿Qué veremos mañana? Me gustaría ver a todos y a más gente de la que está por ahí pululeando y quiere sumarse. Veremos. ¿Cómo aplicar esta técnica? ¿Cómo aprenderla y aplicarla para que os podáis llevar en el maletín esta técnica y aplicarla cuando necesitáis? Veremos. ¿Cómo extraer jugo de las naranjas? ¿Vamos a generar un montón de naranjas? ¿Cómo hacemos de eso jugo para sacar qué hay detrás de todas estas ideas de valor que podamos aplicar? Y además de eso, la segunda parte del taller lo aplicaremos concretamente a un proyecto que se está desarrollando aquí, que es el proyecto del video de Campus Party. ¿Todos conocéis ese proyecto? ¿No? Bueno, pues seguramente ahora Ricardo va a venir y va a explicar ese proyecto. Y las ideas que generaremos mañana, que serán sobre ese tema, las vais a ver seguramente materializadas en el mundo real. Que no hay nada más bonito, ¿no? Que generar una idea y luego verla hecha realidad. Con lo cual, mañana aplicaremos como foco, varios de los temas que tendremos para esto que nos va a contar ahora Ricardo. Y las veréis aplicadas en el mundo real. Las mejores y las que luego seleccionéis en vuestros grupos de trabajo. Con lo cual, os espero mañana. Muchas gracias por haber estado. Y les paso la palabra aquí a Ricardo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Juan. La verdad que ha sido por lo poco que hemos podido, como comprenderéis con todo el jaleo que hay aquí.